¡Suscríbete al canal! 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 busca, muy bien, ahora lo mete hacia abajo y lo lleva a la esquina, ahora sí intenta ir por él, retrocede un poco Negrete, busca el gancho, trata de hacer contacto, pero no lo hace, estamos en el segundo capítulo, pelea pactada a seis episodios, Negrete metiendo el gancho o intentando hacerlo por lo menos, sin tratar de hacer contacto, va hacia la esquina, sale el golado de izquierda por parte de Bautista, que va hacia el frente, sigue Bautista allá contra las cuerdas, saca de izquierda y derecho, Negrete, es el segundo round, segundo episodio, ahí busca una vez más el de Ciudad Obregón Sonora. La verdad que han salido golpes, pero no se han podido conectar, o han intentado golpear, pero no se han dado, no han sido certeros, no han sido contundentes, busca el volado de izquierda Bautista una vez más, estamos entrando en la recta final de este segundo capítulo, muy bien, ahí hizo contacto, después abrazó Bautista, ahí suena la campana para culminar con este segundo capítulo, todavía no hay mucho que decir en cuanto a este combate. Vamos al tercer round, Bautista frente a Negrete, Culiacán frente a Ciudad Obregón, vemos buena combinación, entró con la izquierda, muy bien Negrete, poco a poco está explotando este combate, ya se estudiaron, ya reservaron energías, ya estamos en el tercer episodio, ya vamos a la mitad de este gran combate, entró con la izquierda el de Ciudad Obregón, pero lo recibe, lo recibe con otro zurdazo el de Culiacán, y ya, se está calentando esto, se está calentando. Como que se anima Bautista, eh. Sí, como que se anima y quiere ir hacia adelante, pero la velocidad de Negrete también es importante. Están esperando ambos boxeadores, nadie quiere arriesgar. Menos Bautista, porque Bautista es el que marcha invicto, eh, lo reciben con una derecha, con un volado de derecha contundente, que le sacudió la mata al de Culiacán, Sinaloa. Otro recto de derecha, en este episodio Negrete es quien está entrando con los golpes contundentes. De izquierda, otro gancho hacia la mandíbula, que cayó, que cayó como balde de agua fría a Bautista, quien había tenido el control de la pelea. Se baja un poco el pantalón, es inusual, realmente se lo sube el Bautista, se lo siente incómodo y lo baja. Choque, choque de golpes, intercambio importante. Cuidado, parecía que se caía Negrete. Una pelea de estrategia, nadie quiere arriesgar. No estamos presenciando un combate curioso, un combate que los dos vayan hacia adelante. La estrategia también en el boxeo es importante. Busca la zona baja Negrete. Bautista recibe. Vamos a ver, tienen poder los dos. Tienen con que físicamente se ven muy bien. Porque la fortaleza física, la condición siempre es importante. Es una pelea pactada a seis rounds. Y todo pinta para que nos vayamos por la decisión. Es temprano aún, pero no vemos esos golpes contundentes. Allá Negrete busca entrar. Con golpes de abajo hacia arriba. Bautista marca distancia, poco a poco se mueve, les piden que entre. Bautista entra con un zurdazo. El ambiente aquí en el Polideportivo, Juan Semillán está al filo de la butaca. Esperando una acción para poder brincar. Allá entró con un recto que se lo quita en las cuerdas allá el Lini. Entra Bautista con la mano izquierda. Lo separa el Chino Bermúdez. Últimos diez segundos. Aquí es donde tienen que ir con todo. Entra Bautista de derecha, pero le esquiva de buena manera Negrete. Se acaba el tercer episodio, Abisahid. Una pelea de estudio. Una pelea que no está explotando. Una pelea que se está buscando marcar. Todo se va a definir en los últimos rounds. Yo creo que sí. Vamos a ver porque vamos al capítulo número cuatro. Todavía no hay una claridad en cuanto a quién se pueda llevar la victoria. Creo que han sido muy parejos hasta el momento. Vamos a ver si en este cuarto capítulo ya se atreven un poco más y buscan al rival. Aquí vemos la repetición de lo que ha sucedido en la pelea, en el combate. Y pues bueno, a irnos a este cuarto capítulo. Obregón contra Culiacán. Está bueno el tiro, ¿no? Como bien se dice por ahí, Miguel. Está buena la pelea porque vemos a este hombre, a Negrete. Se mueve muy bien. Tiene gran cabeceo. Pero Bautista poco a poco ha sido el que está promoviendo la pelea. Pero Negrete lo ha recibido. Lo recibió con dos izquierdazos y lo recibió con una derecha en las zonas blandas. Vamos a ver si Bautista lo puede detener. Vamos al cuarto capítulo. Vamos a ver quién saca mejores dividendos. Parece que se atreve Bautista. Ahí está. Ahora, ¿de qué se queja? ¿De qué se queja Bautista? Vamos a ver. El protector bucal. Cuidado, ¿eh? Cuidado, subió sin el protector. El protector rápido se dio cuenta y a buscar, busca las zonas blandas. Negrete, que va hacia el frente límite. Vamos a ver a Bautista. Ahí se atreven los dos. Ahí se sujetan un poco. Sacan golpes por todos lados. Va el chino Bermúdez a tratar de separarlos. A decirle, señor, vamos a boxear. Parece que tendremos un poquito más de combate en este cuarto episodio, en este cuarto round. Julia Kent contra Obregón. Ahí está bailando un poco. Saca el volado de izquierda por parte de Bautista. Ahí le dicen, saca la izquierda, saca la izquierda. Le gritan desde su esquina a Negrete. Vamos a ver. Trata de ir al frente. Los golpes contundentes aún no han llegado. Ahí está tratando de conectar en zona blanda también Negrete. Ahí volteando, retrocediendo, boxeando. Buscando el rival. Ahí ahora sí Negrete logró conectar sólido sobre el rostro, en la parte izquierda. Una vez más hizo contacto sobre él, sobre Bautista. Dos buenos golpes los que acaba de conectar Negrete y se escuchan los gritos de Bautista, Bautista, desde la tribuna. Parece que se está atreviendo un poquito más el de Ciudad Obregón, Sonora. Aquí saca el volado de izquierda Bautista, pero una vez más logra hacer contacto sobre el rostro el Nini Negrete. Ahí va, intenta ir por él. Vamos, le dice boxe, los dos sacan golpes y los dos logran conectar. Este es el cuarto capítulo, una pelea pactada a un total de seis rounds. Parece que ya hay un golpe sobre el pómulo. Sí, ya hay una cortada en Bautista. Y es que sí, anoté, Miguel, en este capítulo que ya Negrete se ha atrevido un poquito más. Ya se ha hecho contacto en par de ocasiones sobre la ceja derecha de Bautista, que ahora está responde muy bien con el volado de izquierda. Y parece que hay pelea, parece que hay boxe, los dos se están animando. Pero ya se ve, pues, en la sangre, en el rostro del de Culiacán, Sinaloa, de Bautista. Los golpes han sido certeros por parte de Negrete en este cuarto capítulo. Esta pelea, esta caída no cuenta, esta no es caída oficial. Vamos, le dice el chino Bermúdez. Allá aparece Negrete, parece que se atreve. Y otra vez vuelve a hacer contacto sólido sobre el rostro de Bautista. Y va por él, Bautista también responde. Recta final de este cuarto capítulo. Vamos a ver otra vez sobre el rostro de Bautista. Suena la campana. Subtitulado por Jnkoil